El espíritu guerrero no se puede perder. Hay que guerrear siempre. Pase lo que pase, venga lo que venga. Envidia todo el tiempo le van a tener a aquella persona que está surgiendo. Uno tiene que aprender a vivir con eso. Como el bochinche, cuando se levanta uno y quiere... Al bochinche hay que consentirlo. Ajá, bochin, ¿cómo maneciste hoy? Eso es una pendejada. Eso no se le para bola. Y a eso no se le para bola. Y la competencia menos. Sinceramente, yo me he preocupado es por competir conmigo mismo. Por superarme yo mismo. Ver en qué estoy fallando, ver en qué necesito y ya. Yo no miro para los lados. Yo estoy como los caballos de carruemula que le colocan uno. Eso. Para que cuando vean paja no se antojen. No le dé hambre, no se le dé por voltear la cabececita y yo. Yo miro es para el frente. Porque para adelante es para allá. Sin importarme lo que tenga el vecino. No, señor. ¡Vamos a guerrilla! ¡Vamos a guerrilla! ¡Vamos a guerrilla! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa lo que la pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah vaya Operando Manuel República ¿Qué pasa? ¡Ella era freia! ¡Ella era freia! ¡Ella era freia! ¡Upa! ¡Muchas gracias!